Llegaron en el vuelo número 32, el primer secretario del Comité Central del Partido, Raúl Castro Ruz, los recibió en La Habana. Aquí los esperaban también familiares, compañeros de trabajo y autoridades del partido y el gobierno. En los cinco años de vigencia de más médicos, cerca de 20.000 galenos de la isla atendieron a unos 113 millones de brasileños, muchos de ellos nunca antes beneficiados por la asistencia primaria en favelas, distritos indígenas y la Amazonía. Pudimos apreciar el apoyo, mucha solidaridad con los médicos y en otros casos, bueno, infelizmente, también se dieron todo lo contrario, ¿no? Fueron apáticos, pero fue realmente, la gran mayoría fue de mucha solidaridad, de respeto y de mucha tristeza por la salida de sus médicos, que permanecieron dos, tres años allí en sus propias comunidades, cosas muy difíciles allí de tener. La partida fue algo complejo porque representa dejar a un pueblo que se le ha brindado atención, que se ha intentado llevar, mejorar sus niveles de salud y de pronto suspender bruscamente eso, realmente es algo que es doloroso para nosotros y para también la población. Fueron momentos de estrés, de ansiedad, pero de mucha reafirmación, que realmente, bueno, sobre todo, como se dice, ¿no? Que la dignidad no se negocia. Cuba anunció el 14 de noviembre la decisión de no seguir participando en más médicos ante la postura hostil del presidente brasileño electo Jair Bolsonaro. Desde entonces regresan a la patria estos cooperantes que llevaron la atención primaria de salud a las comunidades pobres e intrincadas del país sudamericano. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.